Hola, soy el Joan, saludos desde Inglaterra. Yo me ofrecí voluntario para probar la vacuna del coronavirus porque estoy hasta la coronilla de este virus. Como padre, como hijo, como enfermero, ya no puedo más. Quiero que la vacuna nos ayude a poner un final a este mal sueño. Quiero poder volver a salir a la calle y abrazar a mis amigos, a mis compañeros, viajar a España y poder ver a mi familia, que ahora mismo hace mucho tiempo como enfermero, lo he vivido el horror en primera línea. Y no quiero que el 2021 sea tan malo como el 2020. Y la única solución para poder hacer vida normal y no estar con esta constante alerta y ansiedad para ver si me va a tocar o no, es con una vacuna. Por eso he decidido poner mi cuerpo a la ciencia y estoy probando la vacuna. De momento estoy vivito y coleando, todo va bien y tengo mucha esperanza de que esta vacuna puede llegar a todo el mundo para Navidad, que sería el mejor regalo de Reyes. Un abrazo desde Inglaterra.